Pensé que se había muerto. Moncho, Moncho. Moncho. Párate Moncho. Se volvió a dormir. Este simpático lomito que responde el nombre de Moncho ha causado sensación en los usuarios de TikTok, pues se ha ganado el corazón de los internautas con una muestra de sus capacidades actorales. En el video de apenas unos segundos, el pequeño cachorro chihuahua toma plácidamente una siesta, pero como lleva un rato sin moverse, eso preocupa a su dueño, que trata de reanimarlo. Moncho reacciona, aunque apenas puede abrir sus ojos. Su dueño trata de ponerlo de pie. El perrito se sostiene en sus cuatro patitas por dos segundos y pronto se vuelve a tirar para seguir durmiendo. El cachorro viste una singular playerita hecha con la mitad de un calcetín con dos orificios para sacar sus patitas. Moncho ya es todo un personaje reconocido en redes. Su video lleva más de 79 millones de reproducciones, 7.5 millones de me gusta, 274.8 mil compartidas y más de 51 mil comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!